El artículo de Máximo Gorky, Vladimir Ilyich Lenin. Vladimir Lenin ha muerto. Incluso algunos de sus enemigos admiten honestamente. Con Lenin, el mundo ha perdido a una personalidad, el genio más brillante entre todos los grandes hombres de su tiempo. El periódico burgués publicado en idioma alemán, Prager Tageblatt, concluyó su artículo lleno de admiración reverencial por su colosal personalidad con las siguientes palabras. Lenin parece excelso, insondable y digno de admiración, incluso en su muerte. En Occidente, la tendencia había sido convertirlo en una especie de robot mecánico, sin sentimientos humanos ni valores culturales. En la Unión Soviética, era todo lo contrario. Lenin había sido convertido en un dios. Era un revolucionario poseído por una idea, llevar a cabo una revuelta social. El precio a pagar no importaba, era un fanático. Es imposible llegar a lo más profundo de una persona, guiándose únicamente por las evidencias aportadas por los testigos. Primero, deberíamos entender su plan de vida. Deberíamos observar las particularidades de su carácter, ya que era el típico intelectual ruso que se hacía las mismas eternas y dolorosas preguntas que Chernyshevsky y Tolstoy. No olvidemos que todo sucedió en la época de la masacre de la Primera Guerra Mundial, y fue él quien paró aquella guerra. Y debemos tener en cuenta que se propuso crear una comuna de París en un territorio que ocupaba una sexta parte de la tierra. Era un plan titánico, y estuvo muy cerca de conseguirlo. Lenin, primera parte. La noche del 25 de octubre de 1917, las patrullas recorrían las calles de Petrogrado. El buque de Guerra Aurora avanzaba a contracorriente por el río Neva. Aunque el levantamiento de los bolcheviques estaba llegando a su fin, aún no se había efectuado un solo disparo. El cerebro de la revuelta, Vladimir Lenin, ataviado con una peluca y la mitad de su rostro oculto detrás de un vendaje sucio, se arrastraba astutamente por callejuelas oscuras. Podía haber sido detenido por la policía, con su maquillaje falso, y abatido a disparos allí mismo. Y no habría habido revolución. Una vez en el convento, Smolny, cuartel general de la revolución, fue llevado a la habitación número 71. Los pasillos estaban sucios y apestaba a tabaco. A su llegada al convento le esperaban los delegados del segundo congreso de los soviets, preparados para anunciar el cambio de poder en Rusia. Por la mañana todo estaba hecho, Lenin dijo. Una transición demasiado abrupta desde la clandestinidad al poder. Y luego añadió en alemán. Mi cabeza da vueltas. Era un teórico y en realidad nunca había participado en ninguna actividad revolucionaria o en algo parecido. A las 10 de la mañana, el Comité Militar Revolucionario emitió el discurso de Lenin a todos los ciudadanos de Rusia. La causa por la que el pueblo ha luchado, la abolición de la propiedad terrateniente, el control de los trabajadores sobre la producción y el establecimiento del poder soviético se ha conseguido. La dictadura del proletariado había terminado con la vieja máquina del Estado. Entonces comenzó el fiasco de Lenin. Mirando atrás y sin idolatrarlo, se ve la clase de persona que era Lenin. Sus orígenes se situaban en la Rusia central, por nacimiento y consanguinidad. El 10 de abril de 1870, 22 de abril, según el calendario revolucionario soviético, nació un niño en Simbirsk, en el seno de la familia Ulyanov. El padre de Lenin, Ilia Ulyanov, era mitad ruso y mitad kalmuko y su madre era mitad sueca y mitad alemana. En su linaje sueco había también parte de sangre judía. Lenin era una auténtica mezcla de todas las sangres posibles que coexistían en Rusia. Tras examinar al bebé que lloraba ruidosamente y tenía una cabeza muy grande, la comadrona dijo, se convertirá en alguien muy inteligente o muy tonto. Varios días después, el padre superior de la catedral de San Nicolás bautizó al bebé con el nombre de Vladimir. Del artículo de Máximo Gorky, Vladimir Ilyich Lenin. Hijo excepcional de este mundo abyecto, persona maravillosa que fue víctima de la hostilidad y el odio por luchar por la causa del amor y la belleza. Hay una foto muy llamativa de toda su familia, cuando Lenin tenía nueve años. Está de pie, da la sensación de estar totalmente solo y transmite una gran determinación. Una pequeña criatura, pero muy reservado y seguro de sí mismo. Un enigma. A pesar de todo lo que se ha escrito de él, sigue siendo un enigma. Nadie ha roto esa nuez y ha visto lo que hay en su interior. Creció en una familia llena de amor. Su madre los adoraba. Y ellos vivían impregnados de ese cariño incondicional. Y de esa manera y a lo largo del tiempo, se profesaron todos ese amor hasta la edad adulta. Eran seis hijos. Ana, Alexander, Vladimir, Olga, Dimitri y María. Ilia Nikolaevich era una persona acomodada, pero los Ulyanov llevaban una vida modesta. Era uno de los principios de su madre. Vivía una vida aislada. La casa estaba amueblada con un estilo sobrio. El único objeto lujoso era una gran biblioteca que contenía obras clásicas y las últimas ediciones de la literatura moderna. Se puede decir que Ilia Nikolaevich era una persona leal al régimen. De hecho, se convirtió en consejero de Estado y fue condecorado con la orden de San Stanislao de primera clase, equivalente al grado de general en la vida civil. Ilia Nikolaevich era una persona muy conocida en San Petersburgo y no desconocida para su majestad. Sasha Ulyanov era considerado un niño con un gran talento. Se graduó en el instituto con medalla de oro y entró en el departamento de ciencias naturales en la facultad de física y matemáticas de la Universidad de San Petersburgo. Un documento muy interesante ha sobrevivido hasta nuestros días. Una redacción del estudiante de instituto, Alexander Ulyanov, sobre el tema, cualidades que necesitas poseer para ser útil para la sociedad y el Estado. Honestidad, aplicación, firmeza de carácter, inteligencia, conocimiento. Nos enseñan los valores que Ilia Nikolaevich y María Alessandrovna habían inculcado desde bien pequeños a sus hijos. Aquellas cualidades eran también lo que la literatura, la intelectualidad y la propia cultura rusas del siglo XIX, fomentaban en la gente destinada a ser la clase dirigente. Estar ante todo por encima de los intereses personales. Y fue aquella misma gente quien, paradójicamente, demostró una crueldad absoluta en sus comportamientos y en su ejecutoria política. Aquella gente espiritual se convirtió en la columna vertebral del movimiento revolucionario. Con esa actitud desafiante destruyeron la llamada Rusia del cristianismo. Lenin constituía la quinta esencia de aquel proceso. Volodya tenía 16 años cuando su padre murió de una apoplejía. La vida tranquila de la familia pasó a formar parte del pasado para siempre. Mientras su padre vivía, no tenemos noticias de que los hijos tuvieran el menor sentimiento revolucionario. Pero desde el momento en que murió, abiertamente y sin ceremonias, Alexander, el hermano mayor de Volodya, un joven muy inteligente con un futuro brillante como científico, fundó una facción terrorista en San Petersburgo. Vendió su medalla de oro del instituto, compró explosivos y fabricó una bomba con sus propias manos, con la intención de asesinar a Alejandro III, el 1 de marzo, el aniversario del asesinato de Alejandro II. Alexander Ulyanov fue arrestado junto a otros participantes del fallido regicidio. El tribunal condenó a todos a la pena de muerte. La sentencia fue ejecutada en el patio de la fortaleza de Schlisselburg, cerca de San Petersburgo. Todo el mundo en Sinbiersk se apartó de los Ulyanov como si tuvieran la lepra. Vladimir tenía entonces 17 años. ¿Qué efecto pudo producir aquello en un muchacho que adoraba a su hermano mayor? Cualquiera que viva en el seno de una familia, tenga hermanos y sepa lo que significa el amor familiar, puede imaginarlo. No voy a extrapolar este suceso hasta el extremo de afirmar que fue la muerte de Alexander lo que convirtió a Lenin en lo que fue, pero sí constituyó uno de los factores que definieron su personalidad y su biografía. Fue una tragedia familiar y Vladimir entendió que entre la familia Ulyanov y el gobierno del zar se había producido una brecha insalvable. Mientras estaban en marcha las vistas judiciales, Bolodia estaba haciendo los exámenes de graduación en el instituto. A pesar de todo, obtuvo unas excelentes notas, pero al ser hermano de un criminal no tenía derecho a estudiar en Moscú ni en San Petersburgo. Por ello fue matriculado en la Facultad de Derecho de Kazán. Tres meses más tarde fue expulsado por participar en manifestaciones estudiantiles. Las ideas socialistas y el espíritu revolucionario que él acogió representaban el espíritu de la época y era normal que un joven estudiante los admirase. Era un representante típico de lo que se conoce como la juventud iluminada rusa de la década de 1880. Protestaban contra las tradiciones, contra el poder imperialista, contra el zarismo. Tenían la convicción de que era humillante para Rusia vivir bajo una autocracia que se había convertido en algo obsoleto. Rusia era un país eminentemente agrario. El 80% de su fuerza productiva y su población eran campesinos. Existía el proletariado, pero solo en algunas ciudades y en escaso número. La mayor parte eran jornaleros. El capitalismo estaba ya asentado en Rusia, pero era un capitalismo sin industria. Había, utilizando el lenguaje moderno, solo instalaciones de montaje o que fabricaban unidades separadas. Rusia no podía llevar a cabo el ciclo completo, ni tampoco se le habría permitido, porque el país no tenía un sistema financiero propio. No había banco central. Los primeros bancos aparecieron en Rusia a mediados del siglo XIX. Solo había bancos británicos y alemanes, por eso cualquier especulación en cuanto a que Rusia estaba ganando rápidamente impulso económico, era sencillamente mentira. Conviene recordar que en el siglo XIX, una de las manifestaciones del darwinismo social era la idea de que al trabajador había que exprimirlo mientras soportara el sufrimiento. La duración de la jornada laboral la determinaba el momento en que los trabajadores empezaban a desfallecer. La crueldad del hombre hacia el hombre había sido ya denunciada por Dickens, Balzac y Shakespeare. Chernyshevsky y Thomas Moore habían escrito también sobre ello. Ninguno de los escritores humanistas había apoyado el capitalismo. Aunque la explotación del hombre por el hombre era repudiada, un trabajador no era considerado un ser humano. En Inglaterra la situación de explotación era de auténtica pesadilla. Los niños trabajaban desde los ocho años y a los quince ya no podían seguir trabajando porque sencillamente estaban exhaustos. A diferencia de Inglaterra, con su ética protestante, aquella situación era imposible en la Rusia ortodoxa, aunque las condiciones eran también lamentables, cuando no penosas. La cruel situación mundial provocó la aparición del marxismo. El marxismo sostenía que los trabajadores y sus patronos no llegarían nunca a un entendimiento. El filósofo y economista alemán Karl Marx llevó a cabo un análisis crítico del capitalismo y formuló la teoría de la lucha de clases. Su libro El Capital fue traducido al ruso y publicado en Rusia antes del nacimiento de Vladimir Ulyanov. Se convirtió en la Biblia de muchos socialistas que expresaron su interés por el naciente proletariado. Esta sociedad es injusta y ninguna reforma puede ayudar a corregir los defectos del propio modelo. Por eso la revolución es tan necesaria. Lenin amaba la teoría de Marx. Era una especie de autoridad religiosa para él. Era un diligente pupilo de Marx. Tomó su teoría, que había estudiado minuciosamente, y decidió ponerla en práctica. Tenía una mente brillante. Podía haberse dedicado a cualquier profesión en la Rusia imperial, y sin duda con éxito. Pero en cambio escogió un camino muy distinto. En 1891, la región del Volga estaba devastada por la hambruna. Surgieron brotes de cólera y tifus. La gente moría por miles. Ana Ulyanova compraba medicamentos para dárselos a las personas enfermas. Vladimir rechazó de plano seguir su ejemplo. Aconsejó a sus amigos que no dieran dinero o hicieran aportaciones a la gente que sufría. ¿Por qué? Porque lo que de verdad quería era que la situación empeorase más todavía para que surgiera el sentimiento revolucionario entre los campesinos. La razón de su indiferencia hacia la vida humana partía de su actitud hacia la gente. No tenía precisamente una visión idílica del ser humano. Solo esperaba que el nuevo sistema social engendraría nuevas personas, sin los defectos que poseían sus contemporáneos. Del ensayo de Máximo Gorky, Vladimir Ilyich Lenin. En Rusia, donde el imperativo del sufrimiento se predica como el medio universal de salvación, no he conocido a nadie como Lenin que tan enfática y profundamente detestaba y despreciaba el dolor y el sufrimiento de la gente. No era gratuito que Lenin se considerase a sí mismo un físico. Para él, la sociedad humana era materia y medio que necesitaba ser revisado y transformado. Sería una supersimplificación interpretar su comportamiento como una consecuencia de su falta de compasión o incluso como una muestra de crueldad. Su línea de pensamiento era, sencillamente, la de un físico. En 1893, Vladimir se trasladó a San Petersburgo. Alquiló un apartamento para tener su propia intimidad. Un piso limpio, con una puerta forrada de fieltro para amortiguar el ruido exterior. A 15 minutos a pie se encuentra la biblioteca municipal. Vladimir lee mucho. Le interesan los problemas de la economía e intenta escribir su propio material analítico. Había leído una cantidad innumerable de libros. Su comprensión de los textos era realmente asombrosa. Cinco volúmenes de datos estadísticos o algunos gráficos en alemán. En fin, el material que cualquier persona normal habría encontrado aburrido. Pero a él le encantaba todo lo relacionado con los números. Como un matemático, veía a las personas a través de números y estadísticas. En el silencio de su habitación, Ulyanov creaba un mundo nuevo que surgiría sobre las viejas y decrépitas ruinas. Yo no diría que producía la impresión de tener una fuerte personalidad. Y casi nadie habría vaticinado que llegaría a ser el gran Lenin que terminaría convirtiéndose en el líder de la revolución. Su amigo Alexander Potrezov recordaba. Era joven solo según indicaba su pasaporte. Aparentaba entre 35 y 40 años. Rostro serio, cabeza calva, barba pelirroja, voz ronca. No parecía un joven. No en vano le llamaban viejo en la célula del futuro partido. Solíamos decir en broma que a lo mejor Lenin era calvo y viejo incluso en su infancia. Primero fue arrestado por participar en una reunión de la comunidad de estudiantes, un incidente sin mayor importancia. Su segundo arresto fue por repartir propaganda entre trabajadores de San Petersburgo. Entonces solo fue condenado a un año de cárcel. Escribía regularmente cartas a su familia comunicándoles que su estado de salud era satisfactorio y que debían traerle diariamente agua mineral para su delicado estómago. El propio Ulyanov dormía nueve horas al día. Podía trabajar en la biblioteca de la cárcel y casi terminó su desarrollo del capitalismo en Rusia. Incluso bromeaba con que prefería continuar en la cárcel un tiempo más. En una ocasión, por una ventana del pasillo de la cárcel, vio un tramo de acera de la calle Spalernaya. A ese lugar acudiría Nadenka más tarde para que Volodia pudiera verla. Nadenka es profesora y enseña a los trabajadores a leer, escribir y marxismo. Volodia se había enamorado de aquella chica alta y seria de cara pálida, totalmente comprometida con la causa de la revolución. Se habían conocido accidentalmente durante la semana de la mantequilla en una reunión de marxistas. Comieron blinis y charlaron sobre el futuro de Rusia. Cuando fue puesto en libertad, Ulyanov fue desterrado a Shushenskoye, un pueblo de Siberia. Allí lo seguiría a su novia. Ella fue también condenada por su actividad revolucionaria. En julio de 1898, el sacerdote de la iglesia de San Pablo en Shushenskoye ofreció el sacramento. El siervo de Dios Vladimir queda prometido con Nadesta. Una empleada local y el dueño de una tienda fueron la madrina y el padrino. No creo que fuera realmente el amor de su vida. Aunque Lenin estaba unido a ella, la trataba bien y era un buen marido. Cuando se marchó de visita a Krasnoyarsk, dejando a Nadenka sola en casa, arregló la puerta de la entrada con una segueta, para que pudiera quedar bien cerrada. Había enseñado a Nadenka a manejar el revólver, por si un ladrón entraba en la casa. Le preguntó qué blusa le gustaría tener. En el ámbito familiar, era un hombre bondadoso. Por supuesto, amaba a nadie, pero era algo más que el amor de un marido a su esposa. Formaban un auténtico bloque. Eran un solo yo. Y Nadia le servía con auténtica abnegación. Toda su vida estuvo cimentada en los cuidados que le profesaron las mujeres. Primero, su madre, y luego Nadia Kruvskaya. La madre de Nadia los acompañó en el destierro. Cocinaba para que él pudiese trabajar y Nadenka también le ayudaba en sus asuntos. Indudablemente, las mujeres desempeñaron un papel importante en su vida. A Lenin le gustaban las mujeres. No era indiferente a ellas. Y ellas tampoco eran indiferentes hacia su persona. Pero su verdadera pasión no eran las mujeres. Su pasión era la revolución. Durante su destierro, Ulyanov escribió más de 30 artículos. Todo el mundo leía ávidamente y opinaba sobre aquel desconocido autor marxista. Tenía 30 años cuando se marchó a Occidente. ¿Por qué lo hizo? Aspiraba a convertirse en el socialista más destacado a las puertas del nuevo siglo. Quería ser el Marx del siglo XX. Vladimir Ulyanov llegó a la ciudad de Zurich, donde vivía como inmigrante el principal y más autoritario líder marxista ruso, Georgi Plejanov. Ulyanov le enseñó su proyecto del periódico Iskra. Su objetivo principal era coordinar las actividades de todos los socialdemócratas en Rusia. Plejanov apoyó el proyecto con la intención de convertirse en redactor jefe, pero pronto tuvo que aceptar el hecho de que Vladimir Ulyanov se convirtiera en la figura principal del influyente periódico. El primer paso para pasar de ser un marxista de base a líder del proletariado mundial estaba dado. La mayoría de la gente lo consideraba un personaje desagradable porque era demasiado categórico. En cuanto alguien mostraba el menor desacuerdo con él, fruncía el ceño. Era incapaz de compartir el punto de vista de los demás. Solo aceptaba su propia opinión. La gente le tenía poca simpatía. Era duro y tajante. Hay muchos testimonios escritos de inmigrantes que comentan la impresión que les produjo. Desagradable en el trato. Lenin no tenía amigos íntimos. Anteponía la resolución de los problemas a cualquier otra cosa. Lo personal quedaba siempre en un segundo lugar. Él era siempre la figura central. De hecho, no confiaba en nadie. Solo recurría a la gente cuando necesitaba ayuda. Cuando su esposa cumplió su destierro, Vladimir la convocó en Zurich, pero nadie fue a buscarla a la estación. Tampoco lo encontró en las señas que éste le indicaba en sus cartas. Resulta que había cambiado de dirección y había olvidado comunicárselo. Finalmente Nadia encontró a su marido. Krupskaya se hizo cargo de toda la correspondencia del periódico Iskra, La Chispa, y del cifrado de las cartas de su marido. Apenas había tiempo para ocuparse de su relación. Tenían demasiado trabajo. Nadia era su mayor apoyo. Era una persona a la que podía encomendar cualquier trabajo. Y tenía tanta fe en él, que le infundía una enorme seguridad en sí mismo. Eso significa mucho para un hombre. En algún momento entre 1902 y 1903, Lenin y Nadia se trasladaron a Londres. Por miedo a una conspiración, vivían allí bajo nombres supuestos. En su tiempo libre, salían a la campiña inglesa y asistían a una iglesia socialista donde una vez oyeron a un pastor orar por el éxodo de los trabajadores del reino del capitalismo hacia el reino del comunismo. Y de vez en cuando visitaban la tumba de Karl Marx. Lenin pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su escritorio o en la biblioteca del Museo Británico. En febrero de 1902, la aparición de su nuevo libro, qué hacer, constituyó todo un bombazo. El libro iba firmado con el seudónimo Lenin. Su vida estaba dedicada por completo al pensamiento. Antes que otros contemporáneos suyos, vio la importancia de contar con un partido político. No era simplemente un lugar para cotillear por donde ves la vida pasar. Era un lugar donde podías conseguir cosas concretas. Desde ese punto de vista, era una persona muy avanzada. Fue el primero en Rusia que expuso la idea de manera contundente y categórica. Solamente el proletariado podría destruir el sistema existente. Pero esa tarea titánica solo podría encomendarse a gente con determinación. Y debería hacerse siempre bajo la dirección de revolucionarios profesionales. En julio de 1903, en Londres, 43 delegados asistieron al segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Al primer congreso celebrado en Minsk, habían asistido solo nueve delegados y todos habían sido detenidos. Entonces el partido no llegó a fundarse. Esta vez los marxistas se reunieron en la calle de Southgate Road, en una capilla cuyo pastor era un devoto socialista. Pero se sintieron incómodos en aquel ambiente religioso y decidieron trasladar sus sesiones al club comunista de la calle Charlotte. Las autoridades británicas pensaron, esta gente no supone ninguna amenaza para los intereses británicos. Y la policía consideró totalmente innecesario impedir los actos. Finalmente, en Londres se fundó el Partido Socialdemócrata con su propio estatuto y programa revolucionario. Sus principales objetivos eran la lucha en pro de la dictadura del proletariado, el derrocamiento de la autocracia zarista en Rusia, la implantación de una república democrática, la instauración de la jornada de trabajo de ocho horas y la confiscación de los latifundios a los terratenientes para restituir las tierras a los campesinos. Sobre estas cuestiones, la postura de los revolucionarios fue unánime. La controversia surgió cuando se trató la cuestión del Consejo Editorial de Iskra. Lo que estaba en juego era el liderazgo del partido. Todos estaban dispuestos a luchar por el poder. Lenin sugirió que en lugar de seis, el Consejo estuviese formado por solo tres. Plejanov, Martov y él mismo a expensas de Potrezov, Sassulich y Axelrod. Al final, la mayoría de los delegados, de ahí el nombre de bolcheviques, que significa mayoría, votaron a favor del proyecto de Lenin. Después de aquello, Potrezov nunca le perdonaría a Lenin el haber roto de aquella manera traumática todos los acuerdos anteriores al Congreso. De hecho, a Lenin no le gustaban las intrigas. Era un calmuco demasiado franco y directo para andar urdiendo conspiraciones en contra de nadie. Prefería hablar sin dobleces. Aunque parecía un ratón de biblioteca, por las horas que pasaba enfrascado en los libros, era también pero que muy capaz de jurar como un soldado. Había algo más que rebelde en él. La tensión nerviosa tuvo un efecto nocivo en su salud. De ahí sus migrañas, el insomnio y la neurastenia. Para entonces, Lenin ya se había trasladado a Suiza. Vivía en Ginebra, en el número 10 de la calle Chemin du Foyer. Después de mucho insistirle, Lenin aceptó visitar a un médico. Volvió a casa sombrío. Cuando nadie le preguntó por su diagnóstico, respondió secamente, el cerebro. El doctor le recomendó la necesidad de aliviar durante un tiempo la tensión a la que estaba sometido. Pero nunca siguió sus recomendaciones. Seguía trabajando en la biblioteca, escribiendo artículos, todo tipo de notas y cientos de cartas a diario. Estaba convencido de que se podía dirigir la labor del partido en Rusia a distancia. Cuando la correspondencia estaba lista, Lenin la llevaba personalmente en bicicleta hasta la oficina de correos. Los mensajes más importantes eran transmitidos de forma oral o viajaban ocultos en maletas con doble fondo. Todo lo de valor era transportado por los mensajeros que cruzaban la frontera tanto legal como ilegalmente. Vivía en un estado de asedio constante, siempre en peligro de ser arrestado o deportado de un país a otro, obligado a reunir continuamente a la gente. La familia de Bolodia trabajó muy duro para sostenerlo. El primer equipo de Iskra lo formó con sus parientes más cercanos, sus hermanas y sus esposos. Necesitaba aparentar que contaba con gente en el partido para no parecer un simple socialista ruso aislado. En realidad quería aparecer como alguien que representara cierto poder. Había otros socialistas que vivían en Rusia. Ellos se encargaban allí del trabajo clandestino. Él habría continuado gustoso su trabajo en las bibliotecas suizas, escribiendo, aprendiendo y estudiando. Suelo visitar la sala de lectura de la biblioteca de Ginebra. Y allí siempre pregunto por el lugar donde se sentaba Lenin. Después de vivir en Ginebra durante años, leyendo los libros de la biblioteca, todavía conservan su tarjeta de lectura. La intoxicación de los libros fue una tragedia para la intelectualidad rusa de los siglos XIX y XX. Lenin vivía prácticamente en el mundo de los conceptos. No sentía la vida real. Mientras tanto, la población rusa hervía de indignación. Muchos partidos políticos pretendían derrocar a la monarquía. Los revolucionarios sociales organizaban ataques contra los altos funcionarios. Y los campesinos estaban furiosos por no haber recibido las tierras después de la abolición de la servidumbre. Hubo una reforma en 1861 en virtud de la cual algunas tierras fueron entregadas a los campesinos. Pero no todas. Algunos campesinos se vieron obligados a hacer pagos de amortización. Debían pagar por la tierra durante un periodo de 50 años. De hecho, la revolución de 1905 fue principalmente una revolución contra esas amortizaciones. ¿Dónde reside la tragedia del año 1905? No es que el gobierno se negara a hablar con la gente corriente. Es que los funcionarios no sabían cómo hacerlo. Si Nicolás II se hubiese dirigido a los trabajadores el 5 de enero, ¿qué les habría dicho? ¿Qué hubiera podido decir para calmarlos? No era solo una demanda pidiendo un aumento de los salarios. La gente exigía medidas políticas. El caso es que el Zar se encontró en un callejón sin salida. Estaba plenamente convencido de que hacía todo lo posible para mejorar la vida de los trabajadores. De hecho, intentó en la medida de lo posible presionar a los fabricantes. Pero conviene recordar que Nicolás II dependía de ellos. Las fábricas producían cañones e incluso aviones. Si ejercía demasiada presión, Rusia se habría quedado sin armamento. El equipamiento del ejército era una prioridad en ese momento. El imperio ruso llevaba un año en guerra con Japón. Tropas de tierra fueron desplegadas al extremo oriente, al área de hostilidades. Si no hubiera mediado una revolución, Rusia probablemente habría ganado la guerra contra Japón. Por eso la revolución fue intensamente apoyada por los servicios secretos japoneses y por muchos otros. Por otra parte, si no hubiese habido guerra ruso-japonesa, la revolución de 1905 habría sido ahogada aún más rápidamente. En la mañana del 11 de enero de 1905, Lenin se enteró por los periódicos de los acontecimientos del Domingo Sangriento en San Petersburgo. Esta noticia lo llevó a un estado de enorme excitación. Ahora nada podía detener ya la revolución. Y Lenin se sentó a escribir sus artículos en los que llamaba a los trabajadores rusos a iniciar una revuelta armada. Es una extraña paradoja. Lenin anhelaba la revolución y escribía mucho sobre ella. Pero, de alguna manera, las revoluciones siempre estallaban en su ausencia. Y, sin embargo, no se apresuró a trasladarse a Rusia de inmediato. Hubo otros que sí lo hicieron, pero él permaneció esperando. Creo que hay dos facetas en Lenin bien diferenciadas. Lenin, el visionario, el que deseaba construir un nuevo mundo, y Lenin, el terrorista secreto. Todo ello en una sola persona. Era un ser humano excepcional. Y era también, por qué no decirlo, muy peligroso. Finalmente, en noviembre, Lenin viajó a Rusia. Allí comenzó a persuadir a los bolcheviques de que había llegado el momento de atraer hacia el partido a los jóvenes marxistas radicales. Y ello, a pesar de que en Suiza, poco tiempo antes, había presionado y defendido con vehemencia a lo contrario. Lo que necesitamos es la máxima energía, escribió Lenin en su discurso ante el Comité de Lucha Revolucionario. Estoy sumamente sorprendido al ver que las bombas han estado en la agenda durante seis meses y, sin embargo, todavía no se ha fabricado ninguna. Era un llamamiento al terror de masas. Grupos de trabajadores y estudiantes debían atacar al Estado zarista. Ese es uno de los motivos por los cuales el comportamiento de los líderes revolucionarios, desde una perspectiva humanista, por ejemplo, nos parece anormal y cruel. Pero ellos tenían su famosa consigna. Sacrificarlo todo en aras de un futuro feliz, en aras de un mundo más justo. Esa era la norma en la época de la revolución. A principios de diciembre, los disturbios callejeros estallaron en las calles de Moscú. Pequeñas unidades de combate se movían por la ciudad actuando como una guerra de guerrillas. Iban comandados por luchadores experimentados del Partido Socialista Revolucionario que practicaban el terror como medio de lucha. Durante varios días, la ciudad quedó sumida en el caos, con robos, saqueos y persecuciones. Se instaura la justicia por medios totalmente injustos. Se instaura la igualdad a través de una profunda desigualdad. Y me refiero a la desigualdad social. Se instaura el amor a través del odio ignominioso. Y la sociedad resultante no nace en un ambiente soleado, sino en su faceta más sombría. En diciembre, la policía y el ejército necesitaron 10 días para ahogar la revuelta e instaurar algo parecido al orden público. Después de aquello, la revolución se apaciguó. Pero las manifestaciones se siguieron sucediendo aquí y allá hasta 1907. 9.000 personas fueron víctimas del terror revolucionario. Por parte del gobierno zarista, los tribunales condenaron a muerte a 3.574 personas. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia fue sometido a una dura represión y sufrió grandes pérdidas en la revolución de 1905. Al final cayó en decadencia. El asalto al poder era inviable en 1905 o 1906. Se necesitaban condiciones excepcionales de lucha social para tener así al menos la oportunidad de alcanzarlo. Lenin y Nadia tuvieron que emigrar a París, ciudad que desagradó especialmente a Lenin y a la que calificó de agujero inmundo. No obstante, fue a París donde los emigrantes revolucionarios acudieron en tropel. En 1992 fui a visitar el apartamento de Lenin en la calle Marie-Rose. Los comunistas franceses me permitieron verlo. En el dormitorio vi dos camas estrechas de hierro. Me quedé atónito. Vivía con muchas más comodidades que la mayoría de los revolucionarios en Londres, París o Ginebra, porque procedía de una familia burguesa. Nunca pasó hambre. Siempre llevaba un traje de tres piezas y un par de botas de calidad. También utilizó recursos de la tesorería del partido, ya que nunca obtuvo mucho dinero con sus publicaciones. Su madre también le ayudó económicamente. Recibía una pensión del imperio por su marido. Resulta bastante irónico, después de todo, que Lenin estuviera organizando una revolución con la ayuda de su madre, es decir, con el dinero de la pensión de su padre, que había sido precisamente funcionario del Estado. El 26 de noviembre de 1911 en París se produjo un hecho luctuoso en el seno de una importante familia revolucionaria. La hija de Marx, Laura, y su marido, Paul Lafargue, se suicidaron. Al enterarse, Lenin le dijo a Nadia, si uno no puede ser ya de ninguna utilidad al partido, debería morir como ellos. Durante el funeral, Lenin pronunció un discurso. Y fue allí en el propio cementerio donde conoció a Inésa. Él tenía 41 años, ella 35. Era una mujer emancipada, muy adelantada para su época. Y desde luego actuaba como tal. Inésa Armand era de ascendencia francesa. A la edad de 15 años, su familia se trasladó a Rusia. Había estado casada dos veces y tenía cinco hijos. Y de repente se sumó a la actividad revolucionaria. Se unió al partido. Por su participación activa en la revolución de 1905, fue desterrada a la región de Arkhangelsk. Pero consiguió evadirse y provista de documentación falsa, huyó al extranjero. En su apartamento de Bruselas se celebraban reuniones y se ocultaban armas, municiones y literatura subversiva. Inésa llevó a cabo una agitación activa en el extranjero y se convirtió en la confidente de Lenin. No hay duda de que Lenin la amaba. Era su amante, no solo una compañera del partido. Y sus sentimientos eran sinceros. Sin embargo, en las cartas publicadas no se hacía ninguna mención a esa relación. A Lenin no le gustaba hablar de ello. Y ella tampoco era, probablemente, una mujer muy locuaz. En aquellos tiempos no era algo bien visto. Si alguien piensa que una persona que está reconstruzada yendo el mundo puede ser un mujeriego, se equivoca profundamente. Estamos hablando de un hombre muy especial. Durante toda su vida, Lenin solo tuvo un amor. Y ese amor se llamaba la gran revolución rusa. Lenin solo fue un amor. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina